Muy buenas tardes mi gente, aquí estoy preparada para preparar un caldito de pollo. Tengo 3 libras y media de pollo, que son piernitas de pollo, son 9 piernitas. Y aquí tengo 8 a 8 tazas de agua para poner a cocer las piernitas. Llevan una cucharada de sal, una de pimienta, le vamos a agregar media taza de arroz y media taza de garbanzo que ya está precocido. Una papa grande, son como 2 papas y una más pequeña. 3 dientes de ajo, una chayote, 2 jitomates, 2 calabacitas de las verdes y una cebolla morada. Voy a agregar ahorita, que se acaba de cocer el garbanzo aquí en el caldo. Y enseguida le agregamos las demás, voy a agregarle los, a cortar los ajos para agregárselos. Y el chayote, todos los, todos los vegetales. Vamos a agregarle un poñito de cilantro. Bueno, el pollo ya tiene 45 minutos cociéndose, ya le vamos a agregar las verduras. Aquí están cortadas. Las papas y el arroz, las vamos a agregar al último. En 5 minutos más les agrego las, el arroz y las papas. Bueno, pues ya estuvo nuestro caldito, vamos a servir nuestro platillo. Bueno, aquí está ya nuestro caldito de pollo con garbanzos y arroz. Y acá tenemos una salsita de chile, de chile cora con tomatillo para agregarle al caldito. Muchas gracias mi gente por cocinando con Lupe. Si les gustan mis recetas, suscríbanse a mi canal del YouTube, cocinandoconlupesalinas.com Les agradezco su apoyo. Espero que les guste mi receta y la preparen para ustedes. Muchas gracias, saludos, feliz fin de semana.